Te preguntas ¿Qué ha sido de mí en los últimos meses? Desde que me fui Siempre consideré que Mike era un orfebre de la canción Es uno de los más grandes creadores dentro de la cancionística de este país De toda aquella nueva canción tiene una especificidad y una personalidad muy singular Y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi 100 Había gente que sí lo apoyaba, lo ayudaba, reconocía su talento Había gente que al revés Ese tipo de distanciamiento de Mike De la temática política Desembocó su deseo de irse al país No lo dejaron partir Se fue la mujer, se fue el hijo Mike se encerró en sí mismo una vez más Y eso que para sobrevivir En el tiempo que él trabajó aquí en la iglesia de 60 Sigo siendo lo mismo que en aquel entonces Una oveja perdida Un poco más viejo O no sé Tal vez más inocente Entre las algas y los caracoles Y así pasaron muchos años Nueve Y un día me enteré que se había ido Sin más defensa que las ilusiones Representan una etapa de su vida que nadie se la va a deslomerse un año La memoria es recuperable Y sobre todo La honra Es recuperable Me dio pena por él Y por los demás también No se le reconoció Como debió haber sido Ha llegado el momento En que se conozca Que existió un robador extraordinario He visto que la flor se muere sola Porque siempre le falta Un compañero